7 de las 11 personas involucradas en el asesinato de la ex Miss Venezuela Monica Speer y su esposo están detenidas y serán imputadas por un crimen que conmocionó a los venezolanos y avivó el debate sobre la creciente violencia que azota el país. Entre ellos se encuentran dos adolescentes de 15 y 17 años, Giancarlo Colina Alcalá de 19, presunto autor de los disparos, entre otros mayores de edad. Los siete fueron puestos a la orden del Ministerio Público y aún se busca a otros cuatro implicados. La familia realizó un velorio privado en la capilla del cementerio del Este de Caracas y horas después anunciaron que abrirían las puertas para que los admiradores de la actriz se despidieran de ella. En tanto, Maduro convocó a una junta de seguridad con los gobernadores estatales y alcaldes de las 79 ciudades más peligrosas de Venezuela, sin distinciones partidistas. Al encuentro acudió el líder opositor Enrique Capriles, quien saludó al mandatario de manera cordial, una escena infrecuente en el país. Maduro prometió escuchar las propuestas de los aliados y adversarios políticos para instaurar un nuevo modelo, en el cual espera resultados concretos para reducir la violencia criminal. Los homicidios en el país se han cuadruplicado en los últimos 15 años, según el observatorio, que señaló que en 2013 culminó con cerca de 24.763 muertes violentas. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.